Buenas, en este videotutorial vamos a ver cómo construir paso a paso el hueso nazarí con ayuda de SketchUp dentro del proyecto SketchMáticas para ello abrimos SketchUp, Archivo, Nuevo, elegimos una plantilla por defecto, nosotros utilizamos la plantilla de unidades en metros y vamos a comenzar construyendo un cuadrado de, en este caso de 8 metros de lado una vez que nos marca cuadrado con el teclado, escribimos 8,8 y vemos en la caja de dimensiones cómo aparece la parte inferior izquierda, cómo aparece en esa cifra y le damos a Enter bien, una vez que tenemos el cuadrado base, vamos a cambiar el color por ejemplo, vamos a ponerle un color verde de fondo amarillo verdoso y vamos a dividir el cuadrado en 64 cuadraditos vale, para ello haremos uso de la herramienta iremos trazando líneas y haremos, iremos haciendo uso reiterado de la herramienta punto medio aquí, ¿qué es loco, determination Bien, ya tenemos los 64 cuadrados, ¿vale? Hemos dividido el cuadrado de 8 metros de lado, lo hemos dividido cada uno de los lados en 8, ¿vale? Entonces, 8 por 8, 64 unidades cuadradas. Bien, ahora, dibujamos un cuadrado central, ya está dibujado, de 4 unidades de lado. Ya tenemos el cuadrado. Ahora, a continuación, marcaremos un trapecio en cada uno de los lados. Uno aquí, otro aquí. Bien, y lo que haremos será colorearlo, por ejemplo, de color morado. Bien, ahora lo que hacemos es pintar este trapecio, nos lo vamos a llevar aquí arriba, y este trapecio nos lo vamos a llevar aquí abajo. Bien, ya lo hemos hecho y lo hemos pintado de color verde. Pues simplemente nos queda eliminar el resto granate. Para ello, basta situarnos encima y pulsar suprimir. Bien, pues ya tenemos formado el hueso. Simplemente lo que nos queda es darle un color uniforme a todo para que se vea completo. Bien, ya tenemos la unidad base o tesela con la que intentaremos recubrir el plano. Bien, ya tenemos la unidad base. 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 Gracias.